A veces se intenta ayudar a alguien con paranoia o con fobia social diciéndole que no se preocupe, que no está todo el mundo mirándole ni están pendientes de él, de lo que hacen o dejan de hacer, que nadie te está mirando y yo creo que es un error porque es muy probable que alguien te esté mirando o es posible y lo que es importante es que tú seas capaz de vivir con eso sin que te importe un pimiento y que te miren y que piensen lo que sea sobre ti y que eso te dé igual el pretender convencerse de que nadie te está mirando aparte de que es difícil convencerse de algo que es tan evidentemente incorrecto y que tú mismo en tu comportamiento reflejas, o sea, tú estás en el autobús por ejemplo y tú no estás ahí mirando para tus pies, a veces sí, a veces por la ventanilla, pero antes estás mirando por ahí y ves a alguien y ese alguien hace algo y eso evoca pensamientos en ti y lo mismo le ocurre a los demás, entonces pretender convencerte a ti mismo de que eso solo te ocurra a ti y a tus colegas cuando ves y habláis de alguien que no sé qué ni con mala intención, ni con nada, pues algo que os llama la atención pero a la gente nos vemos entre nosotras y pensamos cosas unas de otras entonces yo creo que es contraproducente intentar convencer a alguien de que eso no se está dando porque perdemos la propia credibilidad nosotros a la hora de poder ayudarles en algo y estamos intentando atajar el problema por el lado que no es el problema no es que alguien te esté mirando el problema es que te tiene que importar un pimiento o sea, no es que te tenga, sino que sería sano para ti que te importas un pimiento y mucho menos yo creo que es apropiado el tema de intentar culpar a la persona que lo está padeciendo diciéndole, tú no eres el centro del mundo, ¿qué te crees? que todo el mundo está pendiente de ti es una forma un poco culpabilizadora de plantear un problema que tiene una persona que es una forma de egocentrismo, la paranoia y la fobia social muchas veces lo es, pero como prácticamente todo o sea, todo lo hacemos siempre desde nuestra perspectiva incluso el hecho de que nosotros creamos que le estamos dando un buen consejo a alguien al decirle, intenta no pensar en que la gente no sé qué es considerar que nosotros estamos capacitados para ser conscientes de qué es lo que le viene bien a esta persona y estamos considerando nuestra idea una buena idea para intentar influir al otro entonces eso es egocentrismo también, es considerar que tú tienes esa buena idea que va a ayudar a tu colega que tiene un problema y nada, eso, que es interesante intentar vivir sin que nos importe tanto lo que los demás opinen de nosotros y ahí es donde hay que trabajar porque por el mundo vamos todos mirando y pensando cosas ¡Gracias!